qué onda comadritas cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien que nosotros aquí a duras penas estamos aquí y vamos a arruinar mis planes que iban a empezar y estamos aquí en un episodio más de 20 el chisme con las comadres ay comadres pues miren antes que se pregunte por qué estamos en estas fachas todas en otro sed y todo la semana pasada les puse que pues estamos sin podcast porque mi madre pues lo hospitalizaron es el primer por llama trina no pues resulta que internamente les puse la semana pasada y este y ahorita ahorita yo llegando al hospital les dije ya estoy en la casa estamos mis comadres han estado al cien las amo los amados por eso venimos al rescate para que se desestresar un poco la verdad la necesidad de si de estar y pues este pues cansadas ellas de trabajar no íbamos a grabar pero pues dijimos como ya estamos aquí estamos botaneando vamos a estar a pasar un ratito a gusto y a desestresarnos y pues aquí estamos comadres y más que nada explicarles el por qué no hemos grabado como debe de ser yo soy la que la que graba la que acomoda la luz yo soy la productora y directora oye es la sonsacadora jajaja 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 Tenemos que así mostrarnos tal cual también. También para que nos conozcan. Por si algún día nos topamos a alguien. Que nos reconozcan. Que nos reconozcan. Porque usar mucho Photoshop. Una no ocupa. Una no ocupa porque es llorita. La Martina se usa. Lo pone en los lábios. Tiene de botox para aquí tanto. Qué vidiosas. Son como no les alcanza. Te odio, maldita. Porque tienes visa, perra. Tiene perma. No me odies por ser bonita. Ni por tener visa. No te odies por ser bonita. Te vas a tener visa. Es lo peor de esa. Es lo que me le envidia. No lo superan. Oye, pues si nos ven así. Es que andamos bien casados. Bueno, yo sí. Pero bueno. Aquí estamos al 100 con ustedes. Aquí andamos. Así está el show, comadre. Entonces, pues ahí nos andamos aventando en el hospital. 12 horas. Yo 9 de la mañana, 9 de la noche. Y mi hermana 9 de la noche, 9 de la mañana. Y pues así vamos a seguir hasta. No lo hago aviso. Toda la semana que viene. Literal. Literal. Entonces, pues no sé dónde anda la libreta. No sé dónde están los saludos. Sí tenemos saludos. Pero pues se los vamos a dejar hasta después. Muchas gracias. Puse una foto en la comunidad. Sí me comentaron alguna gente. Uf, no sé qué. No sé qué. No sé qué. Pero muchas gracias a los que se les contaron. A los que han brindado su apoyo. Y neta que los queremos un chorro. Claro que sí. Y los extrañamos. Por eso estamos ahorita aquí. Aquí está el cual. Pero aquí andamos. Y no es que haya poquito. Es que no, no hemos. Daniel, hemos tenido el humor de meternos a ver. No, sinceramente no hemos checado. Él porque trae una amiguita anónima ahí con un problemita. Pero, pero la neta no he checado redes. O sea, no hemos visto mensajes. Sí tengo en Instagram, pero no sé cuál es de, de, de. Ya no sé qué es. Es que todos sus tiempos. Sí, pues no sé qué hace mi mamá de, de, de. Igual, si usted tiene un chisme que contar, nos manden a nuestras redes sociales que la vamos a poner aquí en este momento. Ajá, tal, también. Ahí abajo. No, abajo. Abajo en la caja en la descripción. De la descripción. Ay, en la descripción del video. En la descripción del video. Vamos a empezar con el chisme de este momento porque mira, está bien candente. Escúchate, que ya muero por escucharlo. Anónimo. Anónimo. Yo trabajo en un, en un lugar de trabajo. O si no, donde. Oye, palabras, palabras sabias de la Martina. En un lugar de trabajo. Palos de celebración. No. Te puedo decir. No. No. Por qué no hace muy yo. Es mi lugar de trabajo. Es mi lugar, no. No. Ella me dice, yo... Raja. 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 En su lugar de trabajo. Eso. ¿Qué pasa? En su lugar de trabajo, mi jefe, que es un casado, me tira el rollo. Por más que no le'di señales, él se me insinuó. Haz de cuenta que en un turno que me quedé al cierre Él me iba a llevar a mi casa Y no es de pensar De pensarse algo malo Porque yo no había llevado a todos algún Ay Porque ya nos había llevado a todos Alguna vez Alguna vez, sí, obvio Ay, qué vergüenza, yo no sé leer Mándalo al Tinder No, es que tú no sabes leer Es que es la que lo escribió, mi hijo Así es ella Pero ese día solo iba yo Y en un momento Él me dijo, ¿le puedo decir algo? Yo pensé que sería un Un chisme ir al trabajo Y le dije que sí Y me dijo, hace un rato Y creo que aún Me llegó a gustar usted Ay, no, no es que lo tiene muy mal el porcionado A ver, hace un rato Y creo que Aún me llegó a gustar usted Desde hace un tiempo me llegó a gustar El jefe le dijo Que desde hace un tiempo me llegó a gustar El jefe le dijo a ella Es lo que llegó a usted Le puedo decir Ah, no, ya Ya Hace un rato y creo que Aún llegó a usted Ay Ya, brínca de eso, brínca de eso Ay, no, ya me revolví Yo no dije nada Y él siguió hablando Me empezó a decir el porqué Y cómo le gustaban las chicas Que le importe La énfasis a mi tipo O sea, al tipo de persona que es ella Usted es muy inteligente Y eso se me hace muy sexy en las mujeres Me gusta físicamente También porque es mi tipo Siempre me han gustado delgaditas y morenitas Sobre todo por la delgaditas Por la delgaditas Le van a gustar las gorditas La carne La chicha El chicharón Me gusta físicamente También porque es mi tipo Siempre me han gustado delgaditas y morenas Yo la verdad No supe qué responder No porque me gustara Lo que estaba escuchando Sino que me asqueó Ay, cabe aclarar que a las 3 de la mañana Tracatra Y era peor bajarme del carro Que ya No, yo cómo acomodarme Que ya dejar Que me llevara a mi casa Que quedaba un lugar de calles Y le di un chupirul Y de ahí Nació un romance Ay, qué lindo No, soy mentira Ay, no, es mentira No, es cierto No, es mentira Es lo que hubiera hecho yo Es lo que hubiera hecho yo Ella dice que se bajó del carro Porfirio bajarse del carro Antes de llegar a su casa Aunque le faltaban algunas calles Eso es lo que yo entendí, ¿no? Ajá, sí Que hagas eso De la manera que le da miedo Como bajarse mucho antes Oye, esto es como acoso Pues es lo obvio Literal Pues sí, porque si ella Nunca le dio motivos Le dio entrada Ni le dio motivos Exactamente Y no estás subiendo la espalda De no hayo como acomodarme En la neta De hecho mandó una captura De pantalla Pero no la podemos mostrar No No, la verdad No, si es anónimo Pero si es anónimo Sí, es una seguidora Creo De hecho no es hermosillo Pero nos ven gente De otras partes Y ya me dijeron Ni ya vi que cuentas cosas Y yo me siento bien en coma De mi área de trabajo Nada Ahora la pregunta es ¿Qué va a hacer ella? ¿O qué habrá hecho? O sea, al otro día Al preguntarte Cuando fue eso Dice que pasó ¿Qué incómodo otro día? Verlo O sea, ya con lo que te dijo Porque aparte Aparte Hasta te sientes culpable De que te digan eso Porque si Si vas No sé Un poquito arregladita El vato va a pensar Ay Se arregló para mí Se arregló para mí Ajá Sí, sí, sí Hasta te sientes incómoda Como mujer Si puede llegarnos a pasar eso Y bueno Y hay que ver En el área de trabajo Porque si ha pasado Si ha pasado Que Que le quieres decir A tus superhéroes Que nada Que todos los demás Son iguales Y para dónde te haces No te apoyan No, claro Ay, no Qué feo Qué incomodidad Pues Para ella seguir trabajando ahí Y estarlo viendo a diario Y sabiendo ya Que al otro Tú lejos Pero un gusto Pero yo creo Que si ella se va a su lugar Y le dice ¿Sabes qué? A mí no me interesa Se lo mueve mi queso Y todo A mí no me interesa Y yo vengo a trabajar Y punto Sí Y hablar con él Pues o sea Y si el hombre No la respeta Si sigue insistiendo Pues mi hijita Salte de nula No sé Pero yo creo O se puede poner trucha Y usar De hecho Su mamá Su mamá A lo que hablé con ella Su mamá La se puede trabajar O sea Le contar a su mamá Porque ella le cuenta Tiene educación De contarle a su mamá Todo Y su mamá La se puede trabajar El día siguiente Preferible Pero mira Para la otra Pueden hacer eso Ya todo el mundo Traemos celular Y todo Ven para acá Y fun Tenemos que El paso O comparte La madrecita De esta Como nosotros Mira Aquí lo puedes Traer colgado El teléfono Va para adentro Y no se sabe Ni qué estás haciendo Así Lo pone a grabar Y aquí Se quedan Ahí la evidencia Y no falla Con eso Y ya que no te molestas Esas gente Pero esta cabrón ¿No? Porque dijo que Después me dijo Que otras compañías Se hubiesen dicho Por eso Pero es que Si no hace nada Hay gente acosadora No es como que Nomás se necesita Entonces Tiene edad de trabajo Ya se comentaron Que es lo que pasa Con ese amigo Pónganse de acuerdo Es triste Porque casado O sea Arriesgándose a perder Qué loco Pues ni al caso Por su reputación Pero el hombre Casi hace 50 años Y la chamaquita 20 años Pero lo que me dijo Que tiene 20 años de edad ¿Quién me echó? Tu marido De cocina Y está mi compadre Y no está No está Y no está No está Y jefe no tiene Y jefe no tiene ¿Qué hacemos aquí? Pues me ve a Echala Martina Martina Échale Haz un esfuerzo Y échame Ay no puedo Échame bien Pues un pequeño Un pequeño podcast Va a ser hoy Pues sí Va a ser un mini podcast Un mini podcast Después Recompensaremos Hay una pesadilla Hoy deberíamos hacer De este ¿Verdad? Saben que mandan Sus pesadillas A ver Sus sueños Sus sueños Que el próximo tema Sea eso De sueños Los sueños Tenemos una pesadilla Muy buena Que contar ¿Qué significará? ¿Por qué no la cuesta? No, no Martina No, no Ahorita no Porque hay que analizarla Pero nada Plástica Hay lobos En la pesadilla ¿Qué pasó Cuando te estaba Platicando? Una pesadilla Que tú tuviste Que yo tuve ¿Qué pasó Cuando te empezaste Si le empezaron A aullar los lobos ¿Y qué pasó? Y estábamos involucrados Estábamos involucrados Todos Pero unidos Las comares unidas Nunca nos separamos En ningún momento Pero cuando te estaba Platicando en el momento Los lobos Uy la piel chinita No, pero El pinche perro ¿Qué hizo? Ahuyó así como coyote ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué perro de allá De tu casa? No sé de dónde era Ah, bueno, por ahí No sé de dónde era Me escuchaba lejanito Cuando empezaron los lobos Y yo Uy Ay, ya El martirio no estaba así Me cagué para adentro Yo soy muy miedosa Siempre martirio está viendo Tengo más Un chiquichín Andale Un chiquito agua bendita Un agua bendita Con esos calorones Seguimos Ah, son chiquichín calorón Yo voy a salir a bañarme ahorita Y hacen todo ¿Sabes? Sí, están los chiquitos Sí, así es Ay, qué horror Ay, no Oye, morimos que haga frío ¿Qué dice que no tomemos? No, no, no Si, acuérdate Me vale con un gorro Mira No, no Eso es lo que te va a perder Tira tú ya Ey, te llevé mentira No, no No, no Como dice mi nieto Te llevé broma Te llevé broma Ahorita aquí huelas pura Para no llorar Ay, mentira Porque estamos recién bañando Tú Tú no te bañaste Nomás te envolviste Ay, corriendo Saliste, corriendo Nomás nos ponemos bien bañada No, es que ayer me metí con un trailer Y me metí Y me metí Y tú ilusionada creyendo que la luna y la suspira Ya no se vengan Y no, no sientan tus golpes Porque no te viste Sal, sal, golpe ¿Cómo? Es palazos y cuanta madre Es que yo pensé que era soltero Ay, cabra Sin cambramesa Sin cambramesa Entonces, ¿qué piensas, chamaca? Que consejo le ponen a ella y ya se salió O sea, oye lo tomó Pues hizo lo mejor, ¿no? Más aconsejada por su mamá Pero a las mujeres o hombres también puede ser Que pasen por eso Es que a hombres también se ha sabido que acoso También hay mujeres bien cabronas Si tú le pones un alto a esa persona Y no entiende Y no respeta Oye, porque no quiero nada O como dice ella O vete Ojalá y denúncialo O sea, algo tienes que hacer Porque también No puedes agacharte Pues sí que dejar que te sigan Bulleando, haciendo, acosar O sea, no, 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 no Pues no se puede Ya no está en los tiempos Ni un hombre, ni una mujer Ahorita ya no De darse cuenta No, no Ni los tiempos O sea, que le contó una compañera de trabajo Y le dijo Es que a lo mejor tú te le insinuaste No, pues Es que Otra mujer Mira Te lo juro que para ella Ahorita que te dije Sí Que cuéntale esto A tus amigas Va a haber alguna cabrona Que Ay, mira Por envidia Me hubiera agarrado a mí Yo si le doy o algo No parando la oportunidad Exacto Exacto De creerse las mentiras De los chingados Capetillos Perros Estos de arriba Sí, porque no me les dan un puente Ay, verás lo que me diciendo O sea Y no apoyan pues Está difícil Entonces Hay que estar bien trucha pues Y si está muy bien Son muchas cosas que ver Pero la gente Pero la gente Que no tiene una mamá Como ella Que tal Es que no tiene la confianza Todo con la hermana Que tal Andale Sí, porque les da pena Ay, no se va a trabajar Y estoy a gusto Ahí Lo que tú quieras Pues, ¿no? Entonces Pues a una amiga O ella sola Porque se escucha muchas cosas que ver Pues, claro Es mucho Y tenía como dos años Las chamaquitas Pero bueno Estás joven Encontrar otro trabajo ya Así es Y no estaba guapo Para ir a trabajar para allá Para ir a trabajar para allá Pero la verdad es que Ella se agüito mucho Se agüito mucho Porque Porque Fue su primer trabajo Pues con seguro Y todo eso Pues ya Así como que la Le dio para abajo Eso Y su mamá Dígate a estudiar Yo sé que quieres estudiar Trabajar Pero no Vale más Un apoyo No quiero cobrar Fíjate que feo Que fue una situación así Te corta en las salas De superarte por ti mismo Es mediar y trabajar Sí, porque dice que A su papá Le daban todo O sea que Ella agarra un trabajo Para hacerse independiente Y comprarse sus cosas Porque no es lo mismo De que papá Lama Oye Viejo Viejo Pito Choro Ay, mi mamá Choro Choro Ay, no, no Pinto el buquecho Perdera Uy, no Como ayer Que me tocó hacer el show Voy a encontrar el sugar Perfecto Ya te digo Ay, no Hermoso Ahora que perdió la cartera ¿Dónde está el sugar? Oye Pon la foto De donde está Nunca saco dinero Yo como ayer Siempre de una tarjeta Pones la foto en el video ¿No viste la foto que subí en Instagram? Saqué todo el dinero, ¿sabes? No Es que no veo No te digo que No 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 Tengo a mi mamá Abierta de pato Oye Subí una foto en el Instagram Con el escenario de la Barbie Y con un sugar ahí Agarrándole la pierna Y le dije Ahí tiende a haber sacado la billetera A lo mejor Y sí A lo mejor El hombre no va a dar el tío Que era el sugar Y a lo mejor Era pacetero De el Soriana Pues dando el show Dando el show Pues de la Martina De karaoke La gente que no estaba viendo el show de karaoke Ajá Pero no dices que la dejaste tocar En tu casa la traía todavía La traía cuando pagué el Uber Pero yo le doy Yo le doy Yo sabe No Ah, pero dice que le mandó a Uber Y que el Uber le contestó que no Le enseñé el mensaje mejor Ajá No, yo le doy carrilla Le digo Ahí que no haber sacado la billetera En tu casa Pues no, se le va a haber traído Ajá Es lo que yo también pensé Puede ser Y siempre traes tu bolsita No la traía No la traía Me fui apurada Ojalá Salí por atrás Porque la gente ya no me dejaba venir Me dejé el cumpleaños de mi mamá Quiero contarla Dos horas con mi mamá Es lo único que le pedí A mi empresa Déjeme pasar dos horas con mi mamá Tuve que salir por la caja Bajan Por donde sacan la basura Salí Ajá Agarra el elevador Me tenía encerrada como media hora Esperando que me vayan a la puerta Ajá Y yo soy muy miedos Ustedes saben como soy De hecho Voy a poner aquí Ajá Veo que viene el eclipse Voy a poner rojo aquí En el arbolito Para las malas Energías Y los malos Supersticiosa Martina Ese es el precio de la fama Sí Ni modo Ni modo Y salir como los artistas Que ya no los vuelven a saber así Ajá Que no sabes por donde los vacan Pero yo les dije La verdad Me disculpe con gente Que iba de mi parte Para Martina La que me ha regalado La depilación láser De la espalda Abdomen Y pecho ¿De aquí? De la barba Ay, media cara Ay, yo quiero salir Yo quiero ser media mujer Y media hombre a la vez Ay, media rara Pero hombre ¿Qué estás diciendo? Media hombre ¿De dónde hay que ser mi cena? Ay, mejor que tú Porque tengo el cabello rojo Porque tengo el cabello rojo Tiene pelirroja Ay, no Hice un reto Que después les voy a contar Ay, Dios Ay, Dios Ey, papá Vamos a hacer el pinche reto Oye, no le saquen Pobre usted Vamos a hacer un reto Véanlo bien Porque estamos gorditas Rellenitas Y no le hace Vean toda la lonja Que quieran ahorita Ay, a lo mejor Y nos van a coger Oye Espérate Y en un mes Les dijimos que era la última De que no se iban a ver Así Yo lo voy a dar Ay Qué hora que me dejé Un camiseta Ay, qué suave Mirá, Marisela Qué tristeza me da Qué tristeza me da Nunca me voy a darte Mira Pues nunca Oye Esta es papilla Nunca Esta es papilla Que me tiró mi mamá Ay, papilla de la mamá Corazón Mi tía Voy al hospital Viejo Ay, viejo Viejo Con Peppa Pig Pudrida Esta le llevaron a papilla Está bien gacha Ahora estaba bien No estaba bien gacha Pero la de ahora Sí estaba bien gacha La tabla Sí Y está blanda Porque como estaba acostada Pues no le llevamos ¿Cómo se llama? Gelatina Gelatina Ah, no le llevamos gelanina 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 Déjame en paz Tiene una última palabra Gelanina Cómprala en su Centro Mercado de Confianza Creada por Silvia Sema Gelaputatina Gelaputatina Lleve su gelanina Gelaputatina Entra mi trozón Yo quiero que me entre en esos momentos que ando muy orgida En brama necesitada En celos Ay, ay, ay Oye Oye Ya me escupí igual que mi amabé Oye Era un minifón ¿Qué está pasando? Para saber lo que Ya sé el otro Le estaba dando Este De mi mamá Toda la papilla Desde que les dije Oh, dieta blanda Porque estaba acostada Y pues Estaba acostada Y no la podíamos mover recién que llegó Entonces así con los dos Y se le iba Ay, ay No voy a mi hogar Y no comía absolutamente nada Agua pues así Con un algodoncito Le damos esto Entonces ya le dije Dieta blanda pues O sea, por favor Porque Y levantó No, con la quita Y luego se la comió Espérate Pero ahora O sea Le llevaron Y de este Y yo siempre ¿Qué es? Y lo Mmm, está buena Está buena Es que si ven estos Todos bien buenas Mmm, este sabe albóndigas Mmm, estos son como Garbacito Ey, calabacita con queso Sabe, güey No, rico Y ahora, a ver ¿Qué nos traje a la regga? Venga, está bien malo ¿Qué le dije? Orines Eran orines No, haz de cuenta Que eran Eran tortillas de maíz Con agua Así Tortillas de maíz con agua Ay Ah, comida para el perro ¡Oye, amor! A ver, voy a ver Que te trajo acá Mmm, crema de trigo Crema de trigo No, no Pero quiero la papilla O sea, el guis Sí, el fuerte Toman A mí no se ve Ah, mija A mí me gusta todo Me dice Amá, está bien malo Le dije Yo con el vasito Amá, es que está bien malo Dámelo A ver, le dije A mí me gusta todo Ah, güey Ahí te va Y le acomode la cama Ahí te va Y le dice así Es que a mí todo Me gusta Pero Ay, me gusta Ay, me gusta Ay, le dije Toda la cosa Amá Ay, ¿por qué me haces Esa cosa tan rara Te dije que está bien Ah, no Si está bien mala Máscala, ¿qué sería? ¿Sabías por ti? ¿Ya has preguntado? No, güey Pues ya cayó en todas las olas ¿No me amás? Ya cayó en todas las olas De la pinche bala de mi tía Sabía que escogió como la exorcista Ay, no No, no Era sabía No, y era como así Color tortilla, güey Ay, qué malo Era, o sea, eso es tortilla Es con la mamá A lo mejor al meca Yo te digo Que no le dan Ricuras Este, ¿cómo se llama? Como cremas de calabaza, zanahoria O sea, eso es lo que le están dando 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 La de hoy fue lo único malo Es que te digo Las pruebas de garbanzo, calabacita La de hoy en la tarde fue Es que en todos los hospitales te dan gelatina Y te enferman con el doctor gelatina Una semana tiene ahí Porque te cae muy bien el estómago La gelatina No, y no, la grenetina tiene mucho que ver Ah, sí, sí La grenetina La giratina La giratina La giratina La grenetina No, la grenetina Es muy buena para verlo Pero es muy buena siempre Primera vez que veo que nunca No, mi amor Qué raro No, Ana Y ya yo Cuando mi tótera ahí de vecina Y con todos los Sí, ya yo a la chamaquita enseguida Que se crebró la pata con la nota Y tampoco Toda la vida había visto Porque no les dan gelatina Todos los hospitales les dan gelatina A la verdad O sea, te recuperas bien machín ¿Pregunta mañana una? ¿Por qué no? O le voy a llevar a mi mamá Le voy a llevar a mi mamá Le voy a llevar a la tinta Metas en la panocha Al cabo, en los finales de especialidad No me voy a ir En la bolsota y esa pues No, si la revisas Nunca nos revisan Ahora metí unas empanadas Y se las quitas Pobrecita mi tía No, pero si la gelatina O sea, te reconstruye Te quita dolor O sea Está hecha a base de pura En fin Pero que iba a decir con la paloma Su momento más esquizofrénico Yo estaba platicando de la paloma No, yo estaba antes con la mía Y tú dijiste voy a mandar un de esto con la paloma Ay, está grabando De la paloma Del audio que me mandó Pensando que estábamos en tu casa Ajá Ah, pero si iba para allá Me mandó un audio Ay, ya lo tengo que tomar Es hijo de toda tu puta madre O sea, vine Venía media hora como pendeja Ahí Me dijiste que a las diez Hasta que me abrieron Después Tú la ves ¿Por qué nunca me dijiste? No me acuerdo Andamos todos a la pendeja ¿Por qué eres tan culero Hijo de tu puta madre? No, por un tanto No, le voy a acelerar Ay, deje de hacer mis cosas Para acompañarte, mi amor Y ahí ando arreglándome Tú tuviste la culpa pendeja No nos avisó nada Paloma Nunca nos dijo que te había dicho Que iba a dar pendeja Pero esta envidiosa dijo Ay, no, es que me ataranta No, me enteras Si te había paloma Nunca nos dejé Ni siquiera iban a hacer nada 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 íbamos a hacer Toda preocupada Mira las pasas Que me dejan de vergüenza A mí siempre Por eso no las saco Yo siempre ando así Las peores garras Y uno paró Y de ahí del centro Del hospital de especialidad Ya tenemos el Yo tengo ya mi top 3 de enfermeras Es bien bonito Este En primer lugar está Astrid Se llama Que a mi mamá le hice la pelacustana La pelacustana Porque la maltrata mucho Uy, ahí en la pelacustana Y sacamos un chingo de curas Astrid Y luego está Otra que se llama Rosario Una morenita Muy bonita Que nomás me ha tocado Una vez a mí La Astrid Si me ha tocado muchas veces De hecho me tocó bañarla Eh A mi mamá Junto con la Astrid Y luego está Omar Que también me ha tocado una vez Ese es mi top 3 de enfermeras No me ha tocado baño Más Del segundo piso De Otra le faltaba Bueno, ortopedia Le tocó a mi mamá Astrid Están doliendo Esta Que a ti te falta baño A ti te falta baño Ahora chingame Mañana Y no salgo al puto frío Estoy congelada Allá adentro No sales al frío No hay calor No, no Esta puta está congelada Es que dice Ya, mira el nuevo Es que dice No, pues es que Me baño en la mañana Y voy al frío No, es que dice Ahorita que viene Viene a sudar Aquí suda Dice Es que no salgo al puto frío Dice No, en todo el día Pero no sales al calor Se dice No, no salgo del frío Ah, no salgo del frío Ah, no salgo del frío Sí, dije Ando toda idiota Pero sí, dije Andamos Andamos Ya, sí Ah, pues mi top 3 de ir En el hospital de especialidad De segundo piso De la de ortopedia De donde está mi mamá Es la street Que la pelacustana Y luego la rosario Y el Omar Un besote para todos ellos No sé si me vayan a ver Pero, o sea Atienden bien bonitos mi mamá A ver, rosario A la poli A la poli No A la Vero y yo le saludamos A la Vero A la Vero Sí, te dije No, que la había visto Pero O sea Rapidito Ay, te mandamos salud Ay, pero no me ha dicho Ahorita Y ya Pero sí le dije Que le habíamos mandado saludos Pero una guardia de ahí De seguridad también Del hospital Que se ha portado bien Porque todos los demás No, no puede pasar Ay, escándalo Ay, de todo Pero pues Aquí andamos Al pie el caño Ya, salud Vamos a irnos Ya Vamos a irnos pues Ya para irnos Porque ya son las 12 Ya es tarde Hay que trabajar mañana Y hay que descansar Y este Y Nomás que quisimos darles Esa pequeña reseña De lo que ha pasado Porque lo hemos grabado Exactamente Y posiblemente La semana Pues también sea un Tú no vas a estar ¿Verdad? No voy a estar Mi comadre Carmen No va a estar En dos semanas Seguido Posiblemente Nomás estemos Pablita Y la Martín y yo Y la señora La Claudia A ver quién está Quién esté Pero algo vamos a hacer Levesón Mientras está mi madre Y este Ya que esté más estable Y todo Pues ya podemos Ya lo vamos a empezar A hacer bien en forma Y a ver Cómo los hacemos Pero de que Se va a estar subiendo De perdida algo En la semana Aquí vamos a estar pendiente Lo queremos mucho Los acompañamos Y gracias por todo su apoyo Saludos 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 Mándenos sus sueños Mándenos sus sueños Saludos No, no, alto Este no vale No vale Yo tampoco lo tengo Este tampoco Nadie tiene para ahí Saludos Y tu ñoño Y tu ñoño Hijo Kiko No traigo No hay comadre Un poco comadre ¿Tienes? Ah ah Igual de esa manera Nosotros vamos a comentar También lo de mi comadre Y lo que nosotros Somos felices Exactamente Vamos a ver A ver qué sale A ver qué sale Con todo Estoy rellenando Ay, ay, ay Porque hasta que No tengamos patrocinadores Oficiales Va a salir La pichichera Ay, pues sí Mientras no vayas A la verga No voy a dar felicidad Dijo el Miki Que a ver si nos avienta Con uno Pues si Tiene tres No, no Pues que nos aviente Un patrocinador Sí Así estamos Que por cierto Sacó su nueva canción De Pose Ah, voy a poner El link del Menea De mi hija Ah, Menea 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 Dije yo es otra Que no lo he ido Ay, yo ¿Quieres menea para verlo en el video? Ya, cola Es la canción de Pose Ya, el de Menea Está un chingón Bien chingón De verdad Me gusta lo bueno Voy a poner el link Con influencer De alta gama Uh, sí Bien producido Está bien Bien a toda madre Bueno, entonces Salud 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 Y gracias por todo No, no, no Pero un brindis primero Si me vas a clavar un puñal en el pecho Clávame en el culo Que el ojo ya está hecho Bye 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 Adiós Adiós Y esto es para que agarres el pinchismo Ya me tienes bien Ya lo voy a cortar Ay, la toalla Ay Mi identidad Mi identidad Mami Mami